A mí me da exactamente igual y además ¿cómo no se ven? ¿Cuánta gente afirma estos sobre los famosos socks o calcetillas? Acuérdese que nuestra imagen realmente habla de nosotros, se refleja. Entonces los otros ven en nuestro look una extensión y los calcetines por supuesto no son ninguna excepción. Entonces ahí le van algunos tips. El primero, el más importante, por favor, se lo pido por favor, no utilice calcetines blanca de deporte ni el fin de semana con sus zapatos de tenis. Esto es lo peor que uno puede hacer. Pero ahí todavía una cosa peor es que de repente en la calle se ven con pantalón cortos, calcetines blancos y sandalias. Esto es un golpe realmente a los ojos. Por favor, no lo hagan. Escuchen este vídeo. Entonces podemos dividir lo que es el arte de ponerse calcetines en tres. El primero, el más clásico, el más formal, el más elegante, lo que pertenecía yo creo al protocolo de antes. O sea, calcetines en hilo de escocia. Muy delgadito, de color oscuro. Un negro o un azul. Siempre abajo de las rodillas para que cuando cruzamos las piernas realmente no se vea nuestros pedacitos de carne. Esto es el más clásico. Esto para la gente que dice, no sabes que yo de verdad no tengo tiempo de escoger. Entonces va a ser en estos dos colores y nunca va a fallar. El segundo, llamámonos semiformal o un poquito más atrevido. Aquí la combinación puede ser o con sus zapatos o de repente con su pantalón. Si lo hacemos con el pantalón, seguramente la pierna se alarga, da la visión óptica de ser más larga. Si lo hacemos al contrario con los zapatos, por supuesto, esto acuerza un poquito más nuestra visión óptica de nuestras piernas. Hay algunos que de repente prefiere darle un brío a su look. Entonces lo combina con la corbata, que también por supuesto es válido. Y luego el último, que está muy de moda ahorita, que son el famoso Happy Socks o los calcetines felices. ¿Cuál es la regla para ponérselo? No hay reglas. Realmente podemos hacer de estos calcetines lo que queremos. Ahora, aquí es muy importante dependiendo en qué ruedos prácticamente te mueves, en qué empresa estás. Eso va todo lo que te dedicas. De todas formas, yo tengo muchos CEO, tengo muchos abogados, director de empresa, que cada día más se ponen un calcetines divertido porque además aporta una cierta personalidad a tu look. Lo importante es que a ti, por supuesto, te guste. Yo en particular, modos, me encantan. Me encanta dar este brío al look. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video y acuérdese que Ricky se diventa. Señor y sin ashe.